El proyecto de las Escuelas Metropolitanas de Arte y Cultura del programa Cultura Viva, lo que intenta conseguir es llevar arte a los barrios. Estamos implementando talleres de distintas disciplinas artísticas, danza, teatro, música y artes plásticas. Tenemos grandes artistas a la cabeza de estas coordinaciones. Yo soy Carlos Arboleda, soy músico, escritor, gestor cultural. Actualmente coordino el área de música en las Escuelas Metropolitanas de Arte y Cultura de Quito. Yo soy Jimena Ferrín, principalmente soy actriz, pero también he sido dramaturga, directora de teatro y gestora cultural. Tengo motivos para creer que no estás siguiendo tu tratamiento. Empezamos hace un poco más de un año. Se ha implantado el programa en 40 centros de desarrollo comunitario de la ciudad de Quito. Todos son gratuitos, insisto. Lo lindo de este proyecto fue que llegué a un espacio completamente diferente, mundos que yo no conocía. Y es a nivel de los barrios, lo que vive la gente, cuál es su cotidianidad, desde la plaza hasta la que venden la panadería. Y realmente ser como un punto importante en la vivencia de esas personas en su cotidianidad, como artista. Lo que la gente quiere por su propia alegría es poder cantar, lo que le gusta es poder tocar una guitarra, es poder reunirse con sus amigos en un ensamble. Tenemos profesores de primer nivel, gente con mucha experiencia, gente que ha llevado proyectos importantes a nivel nacional e internacional. Mi nombre es Sebastián Salvador, soy quiteño, soy músico. Estamos ahora en el CDC de La Tola, que es parte de la zona centro del Centro Histórico de Quito. Y esta es una clase dentro del taller de guitarra popular. Yo estoy seguro que son mejores humanos cada día. La guitarra es de un sobrino mío, me prestó para venir a este curso. La verdad es que no sabía casi nada, pero me siento orgulloso de haber venido a este curso. Mi nombre es Bayron Arroyo, me dedico a lo que es las danzas nacionales, a realizar lo que son danzas nacionales. Es el primer, la primer módulo que se da aquí en San Marcos. Realmente la acogida ha sido muy buena. Nos pedían que lo hagamos desde antes. A veces las señoras estamos agobiadas en nuestros hogares, en nuestra casa. Una válvula de escape, de danza, del arte, de la cultura, qué importante que es. Creo que demuestro mi alegría, mi bienestar, ese relajamiento, ese vivir, el sentir nuestra música, nuestro folclor. Para todos es más cómodo encerrarnos de nuestro mundo y trabajar en privado para nuestro beneficio. Yo creo que algo que me ha encantado de este programa es que como nunca me he sentido útil socialmente. Creo que esta es la vía para lo que para mí es muy importante, encontrar la libertad del ser humano.